hola muy buenas a todos estamos aquí un capítulo más de nuestra serie assassin creed road teníamos que ir a a este lo diré rescatar socorrer a generar monroe porque los indios se le iban a comer vivo así que tenemos esto que es aunque aquí va a haber indios dios malos tenemos aquí a alguien vale ahí lo vemos pero qué te digo que vas a morir de una manera acojonante ostia que había otro bueno yo no sé si esto era en inglés o qué o qué era vale hay otro por ahí no lo veo aún pero lo veré desde aquí a dónde vamos tenemos que saltar para allá y perfecto bueno entonces se lo podemos atravesar bien uuuh que hemos visto ahí uuuh el indio nos ha saltado ahí aliente lo tenemos encima prácticamente es que ya por ahí hostia vale una mejora para el barco tenemos a alguien por aquí escondido pero por ahora y como corres eh no por ahí vale estoy escuchando palos que ya tú por ahí hombre que te mato uuuh maestro Cormac señor debemos apresurarnos hay que llevar a los supervivientes al Morrigan una generosa oferta capitán Cormac vamos os llevaré a un lugar seguro bien ¿dónde tenemos que ir ahora? escorta Morrigan y sus hombres si no es mucha indiscreción ¿qué ocurrió en el fuerte William Henry? una mezcla de mala planificación y peor suerte Moncal nos bombardeó durante días maldito caballo en realidad se comportó de forma honrada cuando intentamos negociar él produjo algo mejor pudimos conservar nuestras armas y sobre todo nuestros colores para atender una trampa esperaba que los franceses nos defendieran yo no no yo tampoco sigue demostrando su lealtad a los templarios maestro Cormac arriesgar su vida por un aún no estamos fuera de peligro coronel en cuanto a mi lealtad bueno se lo debo ¿no? me salvó la vida y me dio otra oportunidad llevamos un año trabajando juntos durante todo este tiempo ha sabido demostrarme su valida esa deuda de la que habla debería estar más que compensada pero quizá ¿estás vivo? ¡ataca! estaba el indio ahí creo que con wasser o como se diga ¡acala eh con todos los que pueda! ¡uy! ¡ay! 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 ¡que fácil! se van a estar todos muy bien mientras están en la pelea tiras al suelo ¡buena! ¡buena bien! ¡quí! para que tenga a sus hombres en marcha, iré a echar un vistazo y avisaré si hay problemas. O sea, aquí hay un pobre que está ahí agonizando. Venga hombre, yo te llevo. Ah no, que tengo que ir tras el lindo, pues te queda. Vamos a ir a por qué se o guase, o como se diga. Hostia, pedazo de sartón. Ah mira, aquí tenemos una tala ya, perfecto. Ya puesto, sincronizamos. He visto un porrón de puntillos rojos, eso... a ver qué es lo que es eso. Mira, ya se ven los mástirs del barquito a lo lejos. Bien, pues aquí tenemos a uno que va a tener que asesinar. Vale, uno muerto. Tienes... Tú tienes... Moscate va a decir, no, moscate no. Mosquete. Un momento de pensar en moscate. Y tú... ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Uf! ¡Fuera hombre! ¡Está muerta! Hostia, me ha pegado... Me está pegando dos tiros, eh. Voy a apurtarme. Ah, vale, claro, que me han visto los tipos de por ahí. Vale. Fuera. Y se morirá en un rato. Vale, ¿se lo puedo disparar de aquí? No. Me acerco tampoco. Un poco. ¡Uy! ¡Para! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No me jodas que el otro estaba arriba, tío. ¿Tengo que escalar todo esto ahora o qué? Mmm... No. Vale. Bueno, los que quedan están ya por este lado. Así que esto tenemos que cruzarlo sí o sí. Un mosquete, un mosquete, un mosquete. Que me gustan mucho los mosquetes. ¿Dónde estáis, hombre? Aquí se sube. Pero si subo... Ya pierdo el mosquete. ¡Pum! El mosquete se ha ido, vamos. Un poquito lejos. Bien, aquí ya tenemos a uno. Y te pillo el mosquete, hombre. Te lo... Lo pillo prestado, si no te importa. Y tú vas a pegar un... Hostia. Sartado como un cochino. Ahí está el... El este. El... De prisa. Que segowase no se rendirá. ¿Seegowase? Ya conoce a este hombre. Sí, coronel. Es uno de los hombres de Aquiles. Un asesino, como yo antes. Sabrán que soy un templario. Y ahora este asesino sabe que está vivo. Y que trabajo para los templarios. Entiendo, coronel Los asesinos vendrán a por mí Los dos somos un blanco ¿Por qué andan más rápidos que yo? No es justo Un hombre, no, esto no No te voy a poner punta Sabe que es una trampa, ¿no? Sí, maestro Corman, pero no tenemos elección Si sobrevivimos a los cañones franceses Sobreviviremos a esto Venga Todo me lo han dejado aquí Estarbo por algo, ¿eh? Claro Por fuera uno Hostia Ya voy, ya voy Que le estabas arrabando el culo Oye Soltad las velas Ya habéis oído al capitán Salgamos de aquí Vamos, vamos Le debo la vida, maestro Cormac Y yo, coronel Tenemos mucho de qué hablar Aún así debo cuidar de mis tropas Señor Lo acompañaré al puesto comercial de Johnson en Unakawa Entonces debo partir ya, maestro Cormac Nos veremos allí Bueno, evitar que me detesten siempre es difícil Porque yo no soy disimulado Bien Y ahora ¿Dónde deberíamos de ir? Vamos a ver Estamos ahora con el barquito Vale, vale, vale Tenemos que venir No, ubicación no descubrí Bueno Sería esta zona No, no, no Es aquí donde tenemos que ir Vale, vale Pues o podemos coger por abajo Y dar todo el rodeo O podemos coger por acá Vamos a coger por la zona roja Que siempre es más divertido Bueno, ya hemos salvado al Al general Venga, dale Dale más vidilla a esto, hombre Que va muy lento Un belgantín Nivel 25 Eh, aquí hay cargamento Este creo que nos va a pillar Así que antes de que nos pille Le vamos a pillar a nosotros, eh Uh, este barco tiene pinta de duro, eh Vamos a embestirlo Y ahora fuego Y ahora Oh, que me he equivocado Uff, este barco tiene que estar duro, eh Yo estoy por co... Por cogerlo Venga, venga, venga Hostia, nos han... Nos han acertado a nosotros Pum, 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 pum Estamos perdiendo a este a saco, eh Pum, fuera Estamos perdiendo un montón de gente, eh No me estoy dando cuenta yo Eh, aquí hay otro tipo Mátalo, hombre Fuera Vale, tenemos que matar al capitán ¿El capitán dónde está? ¿El capitán lo mismo está en el otro barco? ¿O dónde? ¿O será este? Fuera ¿Dónde está el capitán? Fuera Segundo al suelo No sé dónde Ah, aquí está el capitán Estabas escondido Estabas ahí Hostia Estabas agazapado Hostia En ese tío ¿Cómo se mata? Pum, sí Me tengo que matar a tiro Ay Espérate que recargue Esperen No vale, no vale Dejame recargar el arma Afuera Si es que eres tonto Pues eso está muy bien Eso de que nos puedan abordar a nosotros De que se esperamos nosotros Que llevamos la iniciativa Y abordábamos Y todo eso No sé si llevarlo a la flota Yo creo que sí Porque el barco está bastante duro Puede ser mejor que Otros bergantines Que hemos cogido antes Y así eso lo sustituimos No hay nada Capitán, hombre Bien Vale, tenemos otro barco ahí Bueno, lo que vamos a tener que hacer Es primero largarnos Nos vamos hasta aquí Sí, nos tenemos que ir para acá Así que venga Vámonos Y que nos siga Hostia ¡Ay! Otra vez nos cogen Mata oficiales enemigos Mata al capitán Uy, este es más gordo Aunque el anterior Pum, 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 pum Uy, que ¡Ah tú! ¡Todo listo! Pum, 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 pum Aquí nos hemos cargado Tornisky Uy, no nos queda tropa, ¿eh? Casi, ¿eh? Eh, ¿dónde va? Bueno, ¿quién más? Hay que matar Fuera Mira, lo hemos conseguido Tio, no nos queda pena tripulación Dios mío Vamos a tener que reclutar tripulación Nunca lo he hecho antes Pero es que esta vez Vamos, estamos Mal, 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 ¿eh? Bueno, aquí gano motor de tripulación Pero vamos Bueno, este creo que también lo voy a coger Tiene pinta a ser duro Eh, mi amor, la flota Eh, mi amor No te hagas el tonto Que ya lo sabía Vamos a largarnos ya de aquí Pitándonos, vamos de aquí Venga, maniobra de vela Uf, uf, uf Muy poca tripulación nos queda ya Venga, eh Venga, maniobra Venga, maniobra Digo, la verdad Casi en el barco va Rapidísimo Casi en el barco va ¿Cómo vamos? Casi en el barco va Casi en el barco va Casi en el barco va Venga, venga, vamos a darle velocidad, hombre Ya estamos ahí casi Este barco que lo que es Eh, no No me da tiempo a mirar Aquí vamos a maniobra Uh, que se ha Ha brotado de la jugada un cargamento Que alegría Así en da gusto Yo no me espero, hombre Vale, en teoría es aquí, ¿no? Bosque centenario Sí, en teoría es aquí Aquí hay reforma Y aquí hay de todo para hacer Sí, parece que aquí se está creando como un pueblecillo o algo Están construyendo Aquí están con las plantaciones Como no, las plantaciones de azúcar Ah, vale Aquí está Armadura y espada Esta misión me suena Ah, ahora es de noche Eh, coronel Parece que lo sabe todo acerca de mi vida Hombres de mi regimiento lo encontraron delirante y medio ahogado No sabía quién era Pero lo que era resultaba obvio Lo llevé con los Finnegan y lo cuidaron Su difunto hijo perteneció a nuestra orden Johnson estaba furioso Era arriesgado Pero sospeché que habría dejado a sus hermanos atrás Coronel El manuscrito ¿Por qué devolvérmelo? Porque Maestro Cormac Se ganó mi confianza No podría estar en mejores manos Disculpe, señor Yo corro más peligro que usted Señores Que Segoguase quiere atacar Albany Sus aliados amenazan a un pueblo Oneida Y las tropas francesas han entrado en nuestro territorio Yo podría retrasar a los franceses y ayudar a los Oneida Defenderemos Albany Si queremos derrotar a que Segoguase y a sus aliados Tendré que ayudar a los Oneida Veré qué puedo hacer con los franceses Espera, aquí hay un diamante Está apagada Porque cada diamante nos aumenta el dinero que consigamos Vale, tenemos que venir aquí Y acá Vale Pues te acerco, hombre No tenemos que dar mucho Mucha vuelta Johnson guardó pólvora y cartuchos ahí Menos mal ¡Pon! Quítate, hombre Que guapo el barco ahora Y todos Todos los remaches ahí de hierro y todo Ya está, más o menos acorazado el barco Ya es Por eso tenemos dinero Deberíamos de poder hacer alguna mejorilla Ahora que lo pienso Vamos a aprovechar ya que estamos Eh, eh, eh Y aquí con todo el tiempo que ha pasado Tiene que haber Eso Algo de orito Bien, vamos a ver Ah, lo que nos falla son los materiales El casco no podemos Porque Para empezar necesitamos El plano Base que no Esto nos hace falta hierro Mucho hierro No Hierro tampoco No Más hierro No Hierro no 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 Que no Que no Ay, madre Fuerza del aceite inflamable Hombre Esto Sí Porque la verdad que Cada vez que nos han perseguido Se les suelta esto Está mucho mejor Que los Que los barriles De las asincras anteriores Esto es un daño continuo Si nos van persiguiendo Podría haber hecho también esto A ver Reserva de artillería pesada Ah, mira Ah, dependencia de la tripulación Esto sí Para tener más tripulación Que tenemos Estamos con la tripulación ahí Que no Vale Esto es madero Que nos falla Para Poder cargar más Bueno Refuerzo del bote Esto no está nada Pasa Reserva de artillería Pesada El mortero sí Porque el mortero Siempre al final Por H o por B Siempre falta Y ya Creo que ya Se acabó No Este no se puede Hasta que no tengamos Además hace falta Mucho hierro Vamos a tener que Buscar Barcos de hierro A tope Que lleven cargamento De hierro Bueno, hemos gastado 5.000 Bueno No está mal Ahora tiene 2.000 ¿Otra vez me ha dado 2.000? Ahora que me he salido Capitán No pretendo entrometerme Pero ¿Sabes si que Segobuase Tiene algún punto débil? No lo tiene Era explorador Y mercenario Antes de unirse A los asesinos Que la suerte Te acompañe Entonces Yo Me gano Mi suerte El coronel Ejerce cierto poder Sobre el ejército O parte de él Al menos Necesitaremos soldados Y aliados nativos Si queremos establecer Una defensa En condiciones Contra Que Segobuase Que Segobuase Tiene aliados En todas las tribus Aliadas con los franceses Y mucho más Tramperos Cazadores Exploradores Necesitamos toda la ayuda posible ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde está yendo? Ah ¿Que te estaciones aquí? Uy puta Hay dos telas De De para atrás Bien Vamos a subir Por aquí Uy Tenemos aquí Un fragmento El fragmento El fragmento Se va desde Eso del barco Anda ya Que te den Los fragmentos Luego no nos sirven Para nada Si fuera Se que nos da Algún tipo De recompensa O algo Pues sí Pero es que no Y por aquí Eso Bien Tenemos que llegar A la aldea india O Encuentra el ejército británico Vale ¿Esto que es lo que es? Vale Aldeanos Vale 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 Tenemos que Ayudar A los indios Que tienen aquí Aldeanos Rescatados Vale 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 Bien Pues vamos a dejar Este capítulo Aquí En el que tenemos Que rescatar A indios Y ya vamos a ver Como podemos ir ayudando Tanto aquí A los aldeanos Como al ejército británico Pues nada gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Y bueno Espero que ya Os haya gustado Recordar si es así Clica en me gusta Y suscribiros al canal Pues venga gente Hasta otra